En el Salón de los Presidentes del Senado, en Santiago, se realizó el lanzamiento de la revista 50 más 1, editada por la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario y Teoría de la Legislación. La publicación presenta diversos estudios que pretenden contribuir al fortalecimiento de la institución parlamentaria y la calidad de las leyes que se elaboran en el Congreso. En el logro de este objetivo nos sumamos a los esfuerzos que antes que nosotros realizaron diversos académicos, juristas y antiguos funcionarios del Congreso Nacional por fortalecer el quehacer parlamentario. Estamos convencidos que si avanzamos en el desarrollo de los estudios acerca del Parlamento, la teoría de la legislación y la administración parlamentaria, alcanzaremos los objetivos para que contribuyamos a construir en nuestro país un Estado social y democrático de derecho donde tengamos una mejor protección de los valores de la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica. Una revista de reflexión sobre temas parlamentarios y teoría de la legislación es la respuesta de la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario ante el desafío que significa intentar presentarse ante la ley. La revista chilena de derecho parlamentario 50 más 1, nombre inspirado en el principio de mayoría, pretende contribuir al fortalecimiento en Chile del quehacer parlamentario y la calidad de la legislación nacional. El presidente del Senado, Camilo Escalona, destacó el valor de reflexionar sobre estos temas en un contexto de crisis de la democracia. Yo entiendo que la reflexión que ustedes realizan es de suma importancia y de alguna manera me aflige el que reflexionemos poco en relación a estos temas muy de fondo porque en definitiva se ha ido generando un desgaste de nuestro sistema democrático que es preocupante porque en definitiva la solución pacífica de los asuntos humanos es imposible sin un Congreso Nacional que sea potente, legitimado y capaz de decidir sobre esos asuntos. El lanzamiento de la revista 50 más 1 formó parte de la inauguración de las segundas jornadas chilenas de derecho parlamentario que se desarrollaron en la Biblioteca del Congreso en Valparaíso.